Me enteré que tienes licencia de la que siempre hablábamos Emocionaba tanto por ti que manejaras a mi hogar Y hoy te vi pasar por afuera, pero no paraste aquí Y creo que te has enterado de la chica rubia Ya hemos estado hablando, y creo que cada día me gusta más Y hoy te vi pasar por afuera, y desearía que no estuvieras mal Y no éramos perfectos jamás, pensé que podíamos hacerlo Y créeme que te amé como jamás amé Ya nada viene al fondo Es cierto lo que mis canciones decían de ti Pero ahora he encontrado a alguien que me hace feliz Y de verdad lo siento, no soy el indicado Y nadie jamás podrá lograr conocerme como lo hacías tú Y hoy te vi pasar por afuera, imagino lo que sentiste tú Y no éramos perfectos jamás, pensé que podíamos hacerlo Y créeme que te amé como jamás amé Y no era nadie en el fondo Y era cierto lo que mis canciones decían de ti Pero ahora he encontrado a alguien que me hace feliz Luces rojas, puedo ver tu auto pasar por aquí Y me arrepiento de todo lo que yo hice mal contigo, babe Sol y a mosca, caminar por las calles enamorados Y riendo en el tráfico, pero ya no siento lo mismo por ti No éramos perfectos jamás, pensé que podíamos hacerlo Y créeme que te amé como jamás amé a nadie en el fondo Es cierto lo que mis canciones decían de ti Pero ahora he encontrado a alguien que me hace feliz Pero ahora he encontrado a alguien que me hace feliz